Y este viernes nos acompaña el mariachi imperial de San Diego que nos viene a deleitar con su música. Aquí me encuentro con el mero, mero petatero Sergio Fernández Caballero. Qué gusto que nos acompañes. Preséntanos a tu mariachi, hombre. Bueno, muy buenos días, Ricardo. Este es mariachi imperial de San Diego. Un grupo que tenemos cinco años que acabamos de cumplir. De hecho, ahora en marzo con el grupo. Ya tenemos tiempo. Nos vamos a presentar muy pronto este sábado en el Chicano Park, para el Chicano Park Day. Vamos a estar en el Old Town 5 de mayo. También la competencia de National City, donde los invitamos a que nos apoyen. Es el 27 de abril. Competencia de mariachis, ¿no? Competencia de mariachis. Órale, ¿y a poco sí se avientan así con todo y todo? Es de todo. Y veo que traes mucha mujer y muy guapa, mano. Y tú sí eres inteligente. Sí, sí, claro, claro. Dicen que al que no vende con los hombres, pues vende con las mujeres. Aquí estamos, pero si bien entrados. ¿Sabes qué? Somos más hombres, pero de repente nos dimos cuenta. Oye, nomás hay como dos. Bueno, uno y medio. Pero presentame a tu mariachis, nombre y qué tocan y de dónde son. Aquí estamos con Eunice Aparicio, alias Lilo, la conocemos como Lilo, con guitarra. Ella también cambia a guitarrón normalmente. Jonathan Bautista, en el guitarrón también, también cambia entre la guitarra y el guitarrón. Sí, es voluble, cambia. Claro, claro. Damaris, acá en la trompeta. Acá está Damaris, me quito. Ahí está Damaris, que no quiere salir. Anda chiviada la Damaris. Acá por este lado tenemos a Brenda, Brenda Naya, en el violín. Vámonos, dice que está disponible. ¿Y luego? A Noemí Zavala, ¿para qué lado? Y Erika Zavala, y claro, un servidor, Sergio Fernández. No, 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 Sergio Hookers. A ver, ¿cómo estaba lo de Erika? ¿De dónde es Erika? De aquí. De aquí, de San Diego. Muy bien, pues, ¿qué nos van a interpretar en esta mañana? Ahorita vamos a darle al, si nos dejan, un bolero muy bonito. Para ahora que viene el Día de las Madres, cuando gusten, estamos disponibles. Claro que sí, aquí se lo vas a dedicar, si nos dejan. A mí, se lo va a dejar dedicado a su novio, por aquí. Ella sí está casada. Sí, ah, ¿eres dejada? No, 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 mejor que nos cante el mariachi imperial de San Diego. Gracias por estar con nosotros, muchachos. El escenario es de ustedes. Vámonos. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir al mundo nuevo. Yo creo, podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos de las nubes terciovela. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano un corazón. Y allí nos vamos. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano un corazón. Y allí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan, si nos dejan.